Gracias Janet, buenos días para ti, para usted que nos acompaña hasta ahora, gracias por continuar con nosotros, que tengan muy bonito día. En el pronóstico del tiempo le comparto los datos más relevantes. Se mantendrá ambiente frío durante la mañana y noche sobre gran parte del territorio nacional y eso incluye al centro y al oriente. Y por el noroeste del país estará entrando un nuevo frente frío. Los detalles para la ciudad de Puebla, hoy martes viene una máxima de 23 grados, es una buena temperatura con cielo soleado, pero algo nublado también y viento fresco. Para la ciudad de México se espera una máxima de 22 grados con viento leve, ya sin probabilidad de lluvia. En el Golfo de México mejoran las condiciones, por hoy en Veracruz se espera una máxima de 24 grados con cielo nublado y viento que estará soplando máximo a unos 34 kilómetros por hora, ya bastante leve a comparación con días pasados.